Todo intento de separar al poeta de lo humano resultó siempre un equívoco. Sin quererlo, sin proponérselo, asome el latido humano de lo que ha hecho posible. Esto es lo que verdaderamente transmite la poesía. No es tanto ofrecer belleza, sino esa propagación del alma de los hombres. En este poemario, su autora, Claire de Lupin, proyecta su visión poética desde ángulos distintos. Y las formas que usa evolucionan para arrojar distintas luces que vuelven a encontrarse en un mundo poético coherente. Su poesía tiene diferentes aspectos que se hacen solidarios en el libro. Son tres huracanes que se juntan y conjuntan. En el primer apartado, las ráfagas del primer huracán, la poesía, comienza con escribir un poema. Donde la interrogación cae sobre el mundo de la poesía y allí reconoce que hay versos que le preceden y le sobreviven. Y que no se concibe la tierra sin los que se dedican a descubrir esas raíces ávidas que trabajan los desiertos. El segundo huracán está enlazado al amor, donde toca sus extremos al decir que todo es volar, incandescencia y vuelo. Intensa levedad. Y los hilos que la atan a la nada se cortan para declinar en un aprendizaje guiado por los versos, a los que reconoce como el mejor aprendizaje para amar. Así, el huracán se transforma en una vida donde una gorrasca de versos marcará el vaivén de las horas desplegando el tiempo. Y dice, un día más estaba salvado. Y se rodea de todas las voces de sus poetas preferidos enmarcando el comienzo de sus poemas. El tercer huracán se desliza sobre la pendiente del deseo y una brújula en la oscuridad marca los pasos de un camino a recorrer que se abre hacia la comprensión humana con un ritmo que la poeta combina en una peculiaridad y organización y que por momentos son formas nuevas. Muchísimas gracias a Norma por la presentación que me hará leer el libro otra vez. Gracias por estar, los que están aquí presenciales y virtuales. Me conmueve mucho que hayan venido. Gracias a la editorial y al poeta Miguel Oscar Menaza, que me hizo amar la poesía. Estoy aprendiendo a amar. Escribir un poema con el epígrafe de Paul Valery. Esos días que te parecen vacíos y perdidos para el universo, tienen raíces ávidas que trabajan los desiertos. ¿Por qué escalará el poeta la noche? Versos le preceden y le sobreviven. Versos cabalgan por su piel, se agolpan por sus venas, juegan a la gallina ciega con su alma. Él, empecinado, quiere escribir un poema. Venid, soldaditos de plomo que nunca morirán. ¿Qué sería de la tierra sin vosotros? La noche se va haciendo tan oscura y es tan breve la vida. La noche se va haciendo tan oscura y es tan oscura y es tan oscura y es tan oscura. La noche se va haciendo tan oscura y es 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 tan oscura. Me aconsejaron bajar la guardia, huir del huracán, rezar y pensar en el cielo. Cuando crucé mi camino el deseo, todo fue vano. El huracán me gusta con su delirio de besos y el deseo mucho, mucho más que el cielo. La apasionada fuga de las cosas tiene un epígrafe de Enrique Molina. Y no hay remedio, andan los días en tu busca. Corazón contra el cielo ensombrecido, lucha el hombre. La fiebre reina sobre su pecho, enardece su pan, oscurece su alma. Entontecido, retrocede, entrechoca sus dientes y sus mandíbulas esbozan sobre el tiempo extraños pájaros sin alas que devoran el aire. El silencio entorpece su vuelo, encadena su vida. El titulo de ese poema es un verso del poeta St. John Perth, se lo leeré en castellano. Y es la hora, oh poeta, de desgarrar tu nombre, tu nacimiento y la raza. Todo huye, pero no vamos a huir. No cubriremos nuestro rostro con vergüenza. Nuestro rostro no nos pertenece. El poeta, inasible bandera, se mantiene de pie en medio de las borrascas que lo destruyen todo. Lenta es la agonía del que vive sin palabras. Largo el conflicto que opone a nuestras costumbres el enemigo. Que reavive el sol de la intolerancia y tocaremos con nuestros versos para siempre el silencio. Vamos por la página 15. La madurez no es la muerte. Lleva un epígrafe del poeta Miguel Oscar Menaza. No crecer para no morir, no impide morir. Frente al invierno que acecha, puertas y ventanas abiertas. Sujeta por tenues hilos al porvenir, desparramada por las soleadas del champo, la vida es inagotable. Hoy, la luz de las palabras recorre tu piel. Cogerán al vuelo el verso caído. Algo de mí se aleja de mí. Algo de mí atropella mi alma. Algo se expande que nunca volverá. Aunque caduque mi piel, el intenso murmullo seguirá su camino. La madurez no es la muerte. De rodillas, pero llegaré. Y con un epígrafe de Apollinaire, hay toda la vida. Es medianoche. Ya asoma los relojes el próximo día. A caballo de esos tiempos, con terquedad, te busco. Dedos inciertos, tecleando la tela de la vida. Reloj de arena entre las olas, te busco. Y hasta de rodillas te buscaré, a ti, caravana de palabras, cruzando todos los desiertos. A ver, hemos pasado. Vivo encadenada. Encadenada estoy al tic-tac incansable del reloj, al vaivén de las horas sobre mi piel. Vivo encadenada tus manos, que en mí desencadenan la vida. A mis propias palabras vivo encadenada, llaves certeras para la libertad. Este poema tiene como título un verso de Miguel Óscar Menaza. Te amo exactamente en el tiempo donde nuestra existencia como amantes es leve. Tus palabras desbocadas, abriéndose camino en mi piel, siembran a su paso libertad. ¡Invaden mi sangre, mi letra! Transfigurado espejo, el reino de lo imposible ha llegado. Tejemos amor con versos, ligeras, indestructibles alas para los precipicios de la vida. Cuando somos amantes, amantísimos amantes, nada pesa, ni nuestros cuerpos, ni los años. Todo es volar, incandescencia y vuelo, intensa levedad. Muy bien, bravo. Hoy descubrí una beta masoquista en mi manera de ser. ¿Y vosotros? Tiene un epígrafe. La puerta no tiene piedad de los dedos, ni el agua del ahogado. ¿No digo el autor? ¿Por qué? ¿Por qué no está? ¿Por qué? Oscila al pie de la letra tu cintura, sendero sin destino, rompiendo la baraja. Oceánicas pasiones quiebran el horizonte. A orillas del pozo mueren de sed lenguas de fuego. Divagan aturdidas por el sabor de los días sobre tu piel. Frágil certidumbre del tiempo diluvia sobre tu rostro el asombro de ser. El cielo no es azul. Dedicado a Chloe. El cielo no es azul, pero poco importa. Que me pese a veces el alma como una loza, realmente, ¿qué importa? Las orillas nunca se juntan, y eso tampoco importa. Pero sí importa que el corazón se guarde bajo cadenas, que al loco torbellino no le pongas palabras, que pasen los días sin letras. Y nos quedan dos poemas para terminar. Uno muy importante que se llama Yo soy una soldada de mi patria. Página 39. Soldada a mi patria por lazos invisibles. No sé si es de noche o de día. Sé que la palabra fluye, y eso es mi combate. Soy una soldada sin descanso, porque la vida siempre peligra. La lucha es mi único presente. Los enemigos nos asaltan con cruda realidad. Caen como cohetes noticias terroríficas. El hombre está amenazado en todos los frentes. Y yo, pequeña soldada de la letra, sacando pecho, alzando los puños bajo el fuego enemigo, canto. La lucha es palmo a palmo, ya lo sabemos, no tiene regreso. Solo este horizonte de batalla donde se gana a veces para volver enseguida a la lucha. Mis armas, casi nada. Esas pequeñas palabras, juntadas una a una, perdiéndose en la niebla. Y para terminar, si me lo permite Miguel Oscar Menaza, voy a contar una muy breve anécdota sobre los versos que me mandan este poema. Cuente sin miedo. Merci, merci. ¿Sí? Hace unos años, en el cumpleaños de Miguel Menaza, un camarero árabe se aproximó a él y le preguntó, ¿es usted Miguel Oscar Menaza, el poeta? Menaza yo, claro, ¿sí? Dice, hace unas semanas yo estuve en un pueblo de Argelia donde se estaba muriendo mi abuelo. Y no hablaba desde hace varios días. Solo repetía unas frases. Y la frase es un verso de Miguel Oscar Menaza que dice, Soy un hombre. Nací hace cincuenta mil años y tengo derecho a la palabra. Del amor existe y la libertad que la magia de la poesía hizo llegar. Ahí. ¡Bravo! ¡Bravo! Un verso vuela al alba, salta la muralla del sentido. Palabras que ruedan más allá de la noche, más allá del cuerpo que sostiene su vuelo. No pertenecen a nadie, ni a las manos que pulsaron cada una de sus letras, ni al oído que escucha su canto. Vuelan más allá de sus propias alas, acechan la ignorancia. Un verso acribilla la razón, atornilla la mirada extraviada del idiota, endulza la agonía del que vivió sin ninguna esperanza. Un verso puede partirte la vida, pulular en tus huesos, amaestrar la locura. Los versos desafían el tiempo, atenazan la muerte. ¡Bravo! 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 Vamos a llamar a Olga de Lucía. Ahí voy.